Blue Bay Gourmet dona 2.692,26 euros a la lucha contra el cáncer de mama. El manager de operaciones de Blue Bay Gourmet, marca perteneciente a Blue Bay Hotel, Luis Pacheco, ha hecho entrega de una donación de 2.692,26 euros al vicepresidente de la Asociación Española contra el cáncer, don Ignacio del Cubillo Cano, como resultado de la campaña Blue Bay Dream Spin de la cadena hotelera que puso en marcha durante el pasado mes de octubre para promover la investigación contra el cáncer de mama y que se ha llevado a cabo en los restaurantes que el grupo tiene en Marbella. Hablamos con don Ignacio del Cubillo que es vicepresidente de la Asociación Española contra el cáncer además de otras obligaciones que tiene también que hemos asistido este verano en este centro tan bonito de Guadalmina, el campo de gol donde se celebró la gala con muchísimas personas, yo creo que va a existir récord y que sigue porque eso es una lucha constante y hay que estar hoy aquí en la cadena Blue Bay que tiene, bueno, como algo para vosotros, ¿no? Pues sí, pues sí, efectivamente, yo tengo como dos corazoncitos uno, el que tengo que dedicar al Real Club de Gol Guadalmina para intentar que todos los días sus instalaciones estén mejores, sus socios lo pasen mejor y tal y luego, por otro lado, pues la Asociación Española de Ayuda contra el cáncer a nivel personal y sobre todo también a nivel de institución como la Asociación Española contra el cáncer ¿Por qué? Pues porque el Real Club de Gol Guadalmina ofrece sus instalaciones para esa gala contra el cáncer que este año pasado, pues efectivamente, batimos récord no solamente de personas sino de recaudación gracias a la inestimable colaboración de todos los que asistieron y de la familia Olivo que nos hizo una aportación maravillosa y desde aquí muchísimas gracias y enhorabuena por su reciente inauguración del Centro Nevada en Granada y a Blue Bay, a Blue Bay, pues ¿qué decirle? Pues que muchísimas gracias por esta recaudación que se ha obtenido de los restaurantes de la cadena para la Asociación Española contra el cáncer cualquier cantidad es bien recibida y por supuesto es una muestra de solidaridad de este grupo de empresas que es maravilloso y que le deseamos desde aquí a todo el que en un momento determinado esté pensando dónde ir a tomarse algo o a comer que se venga aquí a la primera línea de Puerto Banús al restaurante Blue Bay la comida extraordinaria y sobre todo porque lo hacen todo con mucho corazón ¿Está claro? Bueno, pues esta cantidad se me imagino que tiene ya un destino ¿Dónde se va a destinar esta cantidad? Bueno, sirve para contribuir al sostenimiento de la sede de la Asociación Española contra el cáncer de Marbella todos los cuidados paliativos que ofrecemos y todo lo que es la visita a enfermos y a familiares el apoyo psicológico La Asociación Española contra el cáncer es una asociación obviamente sin ámnimo de lucro de ningún tipo que lo único que tiene es que pide de la solidaridad de la gente que quiere contribuir como puede ser Blue Bay como puede ser todos los que asisten a la gala a la acuestación, al campeonato de golf, etc. que contribuyan a poder llevar a cabo el presupuesto anual que es un presupuesto de más de 275.000 euros Esto es otro granito de arena un gran granito de arena son 2.692 euros con 26 céntimos que hasta el último céntimo se ha donado con muchísima solidaridad y vendrá pues eso a ayudar a nuestra asociación a poder seguir prestando los servicios que prestamos a estas personas que sufren Muchísimas gracias Gracias a vosotros y por supuesto gracias a los medios de comunicación estáis aquí para haceros eco de esta noticia y sobre todo para seguir concienciando a Marbella y a todos sus residentes y habitantes que la Asociación Española contra el cáncer está simplemente para ofreceros cuando lo necesitéis ese servicio Muchas gracias Hablamos con doña Belén García y el señor Pacheco, Luis Pacheco que desde hace ya años atienda los medios para todo lo que necesitemos ahí están siempre y ayudando y colaborando también con las asociaciones como es esta Asociación Española contra el cáncer que quien no tiene un familiar o alguien conocido pues que sufra esta enfermedad y bueno, no terminamos la investigación por eso hace falta muchísimos granitos de arena para poder conseguir el objetivo y ellos han ayudado también un segundo año consecutivo, creo, ¿no Luis? Sí, correcto Elena Buenas tardes, bienvenida Así es nuestro segundo año uniéndonos a esta causa Bueno, pero hay novedades este año que me gustaría conocer las novedades de esta recobación cómo ha sido y desde dónde se ha recordado sabemos que es de la cadena Blue Bay pero que queríamos conocer un poquito más esta noticia Bueno, pues este año la novedad es que había un ligero incremento respecto a las cifras del año pasado y también que lo que estamos queremos dejar claro que lo que estamos dando hoy es lo que se ha recaudado en Blue Gourmet que es una marca perteneciente a Blue Bay Hotels que está, bueno, expandida a lo largo de todo el mundo pero esto en concreto es la iniciativa que se ha llevado a cabo aquí en Puerto Banús así que estamos bastante contentos y pretendemos que cada año se vaya aumentando Habéis visto, bueno, pues que la gente es muy solidaria, ¿no? tanto extranjero porque también hemos trabajado con españoles con extranjeros y la gente es solidaria Sí, como bien has comentado o quien no, desgraciadamente tenemos algún familiar o conocido que ha sufrido siempre o está pasando por esta enfermedad la gente es consciente y el segundo año se suman siempre a la causa ya sean nacionales, extranjeros al ver que estamos haciendo esta campaña pues piden la pasta piden la pizza para unirse y ser parte de esto Bueno, hoy se entrega el cheque que hemos visto la cantidad y vais a seguir para el próximo año también con esta propuesta Sí, claro la idea es que tanto a esta propuesta se le sumen otras iniciativas benéficas que van todas encajadas dentro de la Fundación Sadling que pertenece a su vela Blue Base Hotels y Blue Gourmet y bueno, poco a poco ir sumando en distintas no solo respecto al cáncer sino en otras iniciativas que estamos creciendo poco a poco Enhorabuena a toda la cadena todo el equipo que estáis trabajando día a día y explicando me imagino también a los clientes pues de este donativo que es poquito para cada persona ¿verdad? Cada granito cuenta y al final ahí tenemos el resultado Enhorabuena Muchas gracias Gracias Elena Gracias